La celebración más importante de la música llegará este domingo con su edición número 65 desde el Crypto.com Arena de Los Ángeles, conocido por ser la casa de los equipos de baloncesto Lakers y Creepers. Beyoncé lidera las nominaciones de este año con 9 y comparte junto a Jay-Z el primer lugar como los artistas más nominados de la historia de los Grammy, con 88 nominaciones y necesita tan solo 4 trofeos para convertirse en la artista, con más gramófonos. El récord lo marca el director de orquesta húngaro George Solti con 31 galardones mientras que ella comparte actualmente el segundo puesto con Quincy Jones y The Beatles sumando 28 reconocimientos cada uno. Otros de los más nominados están este año Kendrick Lamar con 8, Adele con 7, Brandy Carly 7, Mary G. Blaze 6, DJ Khaled y Henry Styles con 6. Los colombianos Camilo, Maluma, Sebastián Yatra y Fonseca compiten en distintas categorías. La película Encanto, inspirada en Colombia, se metió en los premios en las categorías Mejor Música Incidental y Mejor Canción para un Trabajo Audiovisual. Con el éxito no se habla de Bruno que fue el número 1 en varios listados. Entre las actuaciones estarán Bad Bunny, Brandy Carly, Liz Omeridge Blase, Luke Combs, Sam Smith, Steve Lazy y el colombiano Carlos Vives. En Latinoamérica se podrá ver por TNT y HBO Max a partir de las 7 de la noche con el pre-show Punto de Encuentro que anticipará todos los detalles de la gala con acceso especial a la alfombra roja. Así que no se lo pierdan, déjenme en los comentarios a quién les gustaría ver con este gramófono y síganme para más noticias de cine, televisión, teatro y muchísimo más.